Hola,en este video les gustare como hacer un tubo sustor de PVC para sacar carnadas Estos son los accesorios que usaremos para el proyecto 5 arandelas de 2.6 centímetros de circunferencia con un espesor de 2 milímetros 4 arandelas de 5 centímetros de circunferencia con un espesor de 2 milímetros en el caso de no conseguir la arandela se puede fabricar y que el orificio tenga la misma medida de la sección de la varilla de succión un perno de 7 centímetros de largo con una sección de 1 centímetro 11 tornillos de 2 centímetros de largo 12 empaquetaduras de microporoso de 1.8 centímetros de espesor cada uno previamente cortados a la medida del tubo sustor Este es el principal elemento de succión un mango o agarradera de madera para el tubo de PVC de 7.6 centímetros de circunferencia con un espesor de 4 centímetros y agarradera de 6 centímetros,este último es opcional 1 varilla interna de succión de 65 centímetros de largo 1 varilla interna de succión de 65 centímetros de largo 2 cuadro de bicicleta con un agarradero o mango de 9 centímetros con un diámetro exterior de 2 centímetros Grosur o sección de la varilla de 1 centímetro Un tubo de PVC de 3 pulgadas Con una longitud de 65 centímetros Con una parte superior del pérdido de 10 centímetros Lo aduejo con híbrador Enferrarte los hidráticos Unammolica de la varilla de 1 centímetro Sonido delincón, lavar la pila de 2 centímetros hacemos tres agujeros a dos arandelas estos orificios servirán para poner los tornillos ahora soldaremos la arandela pequeña con la arandela grande que ya tienen los tres agujeros si vas a fabricar la arandela te saltas este paso y solo haces los tres agujeros ampliamos un poco los agujeros para que la cabeza del tornillo quede a ras luego hacemos agujeros en la madera para que los tornillos ingresen fácilmente y 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 entornillamos y fijamos la arandela en la madera con este elemento protegemos el orificio de la madera de desgastes por acción y constante recorrido de la varilla de succión ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la varilla interna de succión con el mango previamente soldado a continuación ponemos una arandela que posteriormente soldaremos para que sirva de tope enseguida ponemos el mango o agarradero de madera y ya está es la masa de una almacenada El siguiente paso es soldar el perno de 7 centímetros de largo en el extremo de la varilla de succión En este perno montaremos una arandela Luego las dos empaquetaduras de microporoso seguido de otra arandela y por último cerramos con una tuerca Solo falta soldar la arandela pequeña que es la que va a servir de tope Para saber donde irá fijada montaremos los demás elementos Pasamos a montar en la varilla interna de succión los siguientes elementos Una arandela Luego las dos empaquetaduras de microporoso seguido de otra arandela y cerramos con una tuerca y cerramos un poco de color y cerramos un poco de color y cerramos la pintura qué es lo que fue por el cuadro ¿Qué es lo que estábamos haciendo? cogemos el tubo de 3 pulgadas de PVC recortado previamente para que encaje el mango de madera e introducimos la varilla de succión e colamos o agua para que lavar el agua e colamos el agua para que se casemos e colamos un agua para que se casemos e colamos el agua para que se casemos ¡Gracias! ¡Gracias! hacemos una marca en esta zona para luego fijar la arandela con soldadura fijamos la arandela en el sitio ya señalado es muy importante ponerlo ahí ya que servira de tope este evitara que la varilla interna de succión y principalmente la empaquetadura de microporoso no se nos quede fuera del tubo sutor vamos a introducir la varilla en el tubo de PVC de 3 pulgadas ¡Gracias! Pueba Sonido Abre Cucas 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 a y por ultimo entornillamos el tubo succor de PVC son cinco los tornillos que vamos a poner para asegurar el mango con el tubo de PVC este tubo succor sirve para sacar manuchas uno de los cebos irresistibles para pesca se los encuentra en las playas de arena es recomendable engrasar esta parte cada vez que usemos el maruchero para que no se oxide que tengan buena pesca un saludo y el agradecimiento enorme para todos mis suscriptores que siempre dejan su comentario le dan un me gusta y comparten mis videos si aun no estas suscrito te invito a que lo hagas y luego dale un toque a la campana para que cada vez que publique un nuevo video seas el primero en verlo ahora quiero verte en el siguiente video un saludo 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 un saludo